ok este es el vídeo número 261 del curso de proyectos de software genial estamos ante un nuevo reto que básicamente consiste en adaptar la aplicación para que gestione el control por acceso basado en roles tenemos que un usuario puede tener adjuntados varios roles puede tener varios roles puede ser operario puede ser administrador y puede ser administrador propietario en la tabla rol básicamente tenemos tres corrijo 2 tenemos dos registros iniciales que son el de administrador y el de operario colocaré uno nuevo aquí voy a dejar esto como si uno a esto lo vamos a dejar como propietario este como administrador y el tercero como operario operario listo 20 24 05 a qué fecha estamos hoy hoy es 25 de mayo de 2024 correcto entonces guardamos esos cambios y otro cambio relevante que necesitamos realizar es el de quitar el atributo es propietario lo habíamos agregado sí pero ahora lo eliminaremos un cambio en el diseño de list selected perfecto y una vez hecho este cambio podemos guardamos control s aquí en my dice que el word bench y en github texto hacemos un comment que diga cambio en agregación de un nuevo registro para propietario en la tabla roles ok y en la tabla cliente necesito la tabla usuario aquí está entonces la vez propietario la eliminamos y en la inserción de registros que creo que está por acá abajo esto es lo de parla usuario bueno ese ese atributo no está especificado aquí remoción de atributo es propietario en el modelo usuario ok entonces en qué necesitamos trabajar haré lo siguiente para que nos ayude aquí en chat y piti copiaré la definición de usuario nos dirigimos a chat y piti ayúdame a adaptar el modelo ayúdame a adaptar los modelos actualmente definidos en en python para las clases para las clases usuario y rol ahí pego a usuario ahí pego a usuario ahora voy a pegar a rol aquí está esas son las definiciones básicas esas son las definiciones básicas listo listo y si es necesario crea tablas adicionales para la tabla asociativa esta tabla asociativa se llama usuario rol me refiero a esta tabla de la que asocia tanto a usuario como rol para la tabla asociativa usuario rol muchas gracias aquí falta una S muchas gracias ok entonces enviamos el prompt a chat GPT esperemos la respuesta ok a ver que nos dice para adaptar tus modelos usuario y rol en Python para reflejar la relación muchos a muchos debes crear una tabla asociativa usuario rol y establecer las relaciones correspondientes aquí tienes el código adaptado entonces aquí está la tabla usuario rol ok la voy a copiar bueno esa tabla se define regreso acá esa tabla se define aquí está relacionando usuario rol ID perfecto aquí está la relación roles perfecto roles y en rol está bueno aquí no aparece cuáles son los usuarios que tiene ese rol pero yo creo que con esta parte está bien entonces esta es la tabla asociativa aquí va el modelo regresaría el código lo voy a colocar aquí usuario rol usuario rol listo entonces esta tabla usuario básicamente tiene esta relación relaciones roles ok cliente no cliente no es cual pegué acá es la de usuario sí la tabla usuario aquí vale esta tabla asociativa debe quedar antes por eso no la reconoce entonces la definimos ahí ya desaparece y en cuanto al modelo rol que necesitamos agregarle nombre todo sigue lo mismo ok entonces ahora procedamos a hacer un commit tabla asociativa para para usuarios y roles bien a continuación echemosle un vistazo a lo que nos ha dado chatjpt dice manejo de roles y permisos con flags principal para manejar roles y permisos puedes usar flags principal a continuación se muestra cómo puedes configurarlo listo entonces propietario y la de la de operario donde estaría o sea que vayamos aquí a linit creemos aquí operario rol 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 nit acá creamos el permiso ok definir necesidades de rol crear permisos basados en roles ok ta 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 tan manejo de la identidad al cargar al cargar identity loaded que hacemos aquí voy a copiar el código vamos a tratar de entenderlo lo mejor posible pegamos ahí bueno aquí no está current user esto donde debería ir será que en modelos porque dentro de modelos creo que tenemos importada no donde empezamos a trabajar con con la con la autenticación tenemos roots en rutas ya tenemos aquí el current user cierto ahí tenemos el current user pero acá no que hacemos tan 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 por qué debería ir en rutas mientras si voy a hacer lo siguiente cuando creamos admin rol propietario rol no hay una dependencia sobre principal parece que no entonces podríamos sacar esto de aquí ahí solamente dejamos asociado principal nos podríamos ir a modelos o rutas yo creo que lo más práctico por ahora es dejarlo en modelos en models punto py voy a pegar el código ahí me voy a llevar esta importación control c quito estas porque ya no se necesitan ahí y dentro de models en la parte superior aquí puede ser ahí tan y el current user que pasa con el current user no está en roots olvide esa parte vaya 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 bueno lo voy a dejar en roots aquí estaría la importación puede ser al principio voy que y listo y estas variables para que se utilizan rol nombre rol propietario asignación de roles a los usuarios eso podría ocurrir dentro de modelos porque es ahí donde se crean los usuarios y también se utilizarían dentro de la creación de un nuevo usuario vale ok ok entonces echémosle un vistazo a este a esta sección que tenemos el decorador el marcador identity loaded bueno aquí si hace falta app pero ya está importado es esta importación al cargarse la identidad hacemos lo siguiente la identidad el usuario que se asocia a esa identidad es el current user entonces preguntamos si current user no es no es instancia de anonymous identity si pasa esa prueba aquí en este ciclo sucede lo siguiente por cada uno de los roles que tiene el usuario cargamos el rol asociado entonces va a iterar este roles aquí en modelos vayamos hasta modelos tiene en el modelo usuario la propiedad roles tiene esa relación entonces se itera por cada uno de los roles que tiene el usuario y los asocia a la identidad ese rol need se asocia a la identidad del usuario que inició sesión es una forma digamos práctica de cargar los roles que tiene un usuario que inicia sesión en el sistema un commit que diga acá carga de los roles de un usuario perfecto continuaremos en el siguiente vídeo